Música Era pista, si ponen pista punta El Amazonas no se ve como el Guayaga de Acayá No se ve, es otra cosa Uragua, mira nomás, no mira su orilla Ah, y no miras orillas, nada. Y no se ve que corren. No, parece que fuera un lago, un lago ahí. Ahí me hicieron ver que corren. Y corría. Acá corre como remolinos, ¿eh? Acá se ve, entramos, se ve. Ahí ves, a ver, remolinos. Su batería se apagará.